El señor Clemente López Bote, subdirector general de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Don Ezequiel Domínguez Lucena, coordinador general del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Don Luis Vega Catalán, coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento. Señoras y señores, buenos días a todos. Antes que nada, daros las gracias por vuestra asistencia a esta jornada titulada «Mucho más que ladrillos, reconstruyendo el sector en el marco de los desafíos globales en el que esperamos que se promueva el debate y que, entre todos, reconstruyamos un sector mejor». A continuación, voy a dar la palabra a don Luis Vega Catalán. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer el título de invitación que cursaba al Ministerio para asistir a esta jornada, a la inauguración de la jornada, y excusar la presencia del director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, que por motivos de agenda no ha podido venir y ha querido delegar, digamos, en mi persona la representación del Ministerio en este acto. En primer lugar, quería utilizar esta intervención para expresar nuestra gratitud al Instituto Doroto Roja, centro con el cual mantenemos unos estrechos lazos desde hace mucho tiempo y que han dado, digamos, actuaciones que han sido verdaderos hitos en la evolución del ámbito de la edificación. Me gustaría recordar, aunque fuera muy brevemente, que los siglos de conformidad a primeros que aparecieron en el ámbito de la construcción se desarrollaron en este instituto, que, por ejemplo, las normas tecnológicas de la edificación también se hicieron parcialmente en este centro, y ambos dos hechos han sido, digamos, hitos reales dentro del ámbito de la construcción. Y si nos trasladamos a un momento más presente, cabe afirmar, sin ningún género de dudas, que el cambio reglamentario que ha experimentado este país en los últimos años con el Código Técnico de la Edificación no hubiera sido posible sin la participación activa y el compromiso de este centro, que siempre nos ha dado un soporte básico al ministerio. Creo que dos son las cuestiones fundamentales por las que este centro ocupa ese papel relevante dentro del ámbito de la edificación y le hace un elemento de referencia. La primera, su gran capacidad para integrar diferentes disciplinas del ámbito de la edificación de una forma, digamos, lógica y coherente. Esa integración transversal que vemos siempre cuando entramos por la puerta de Alto Roja, escenificada en esa frase de técnica pluris opera única, que yo creo que nadie como este instituto sabe desarrollar. También, en segundo lugar, una gran capacidad de integración de los diferentes agentes, como se puede mostrar hoy aquí, que permite generar nexos de unión, nexos de conexión, que permite la evolución técnica del sector, porque somos capaces de identificar las necesidades de todos los puntos y saber coordinarlas en un único esfuerzo global. Por todo ello, entiendo que es muy positivo la realización de una jornada de estas características en un instituto como este y, sobre todo, una jornada de reflexión, de reflexión sobre los grandes desafíos que se producen de cara al futuro. Vistos los títulos de las ponencias, que me parecen enormemente sugerentes, evocadores y, en algún punto, un poco provocadores, entiendo también para motivar el debate, no me gustaría dejar pasar la ocasión de hacer una pequeña reflexión, corta, evidentemente, sobre uno de los temas que se va a plantear y que, digamos, debido a nuestras obligaciones, no voy a poder asistir al debate, que es el último cuando se habla de los nuevos materiales, las nuevas tecnologías y la hiperregulación o la hiperreglamentación, que se dice en el texto. Yo creo que sería importante, o desde el Ministerio estamos trabajando para intentar que esa imagen de confrontación entre la reglamentación y la innovación dentro del sector de la edificación no exista. Yo creo que eso es más bien algo caduco, algo del pasado y la evolución que estamos experimentando con el Código Técnico de la Edificación en un enfoque más prestacional, insisto, donde gran parte de la actividad se está desarrollando en este propio centro, en la unidad de edificación y en la construcción, que son los que nos están dando soporte técnico, permiten cada vez más definir los objetivos reglamentarios de forma genérica y flexible y permitiendo de esa forma el desarrollo reglamentario, la innovación dentro de la edificación, que de alguna forma no solamente es que se permita, sino que de alguna forma se potencia, porque la elevación de las exigencias reglamentarias cada vez hace más necesario que haya nuevas soluciones técnicas en el mercado. Desde ese punto de vista entiendo que más que una confrontación, realmente lo que debe haber es una complementariedad, es decir, tenemos que ser capaces de conseguir una reglamentación cada vez más prestacional, en línea en la que, insisto, se está trabajando en estos últimos años, y, por otro lado, conseguir que esa valoración de prestaciones de los sistemas y los elementos de construcción, sobre todo los innovadores, se realicen por centros especializados como el que hoy estamos, de forma tal que la cadena se cierre. Los objetivos están definidos y las prestaciones de los elementos para cumplirlos también. Sin más, solamente me voy a permitir el hacer un último agradecimiento, un agradecimiento ya personal a este centro en el cual, pues, desarrollé mi actividad durante 25 años, tema que no puedo olvidar, y que me inculcó una serie de valores que todavía entiendo que conserva y que, por ello, creo que forman parte, digamos, del gran valor y de la capacidad que tiene este centro para ser un elemento de referencia completa en el sector. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias a ti, Luis, por tus palabras. Y, a continuación, le paso la palabra a don Clemente López Bote, Subdirección General de Proyectos de Investigación del Mineco. Muy bien, pues, yo también quiero, en primer lugar, decir que estoy muy contento por estar aquí y quiero agradecer la invitación. Yo trabajo en la Subdirección General de Proyectos de Investigación, soy el subdirector, es decir, tengo la responsabilidad de todo el proceso de evaluación de proyectos y ver cómo nos articulamos con ANEP, hacemos comisiones de selección, etcétera, y trabajo en lo que es la Dirección General de Investigación. Voy a explicar un poquitín, brevemente, la historia, un poco, de los procesos de evaluación en España y cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no?, porque la historia, en cuanto a génesis de institutos, etcétera, es de lo más variopinto, en el sentido de que muchos de los institutos fueron surgiendo específicamente vinculados a centros, a ministerios concretos, yo qué sé, línea de agricultura o hay otros de fomento, del ejército del aire y cosas por el estilo, y esto a partir aproximadamente del año 2000 se ha ido aglutinando e incorporándolos todos a un único ministerio, ¿no? Antes había unos en Educación y Ciencia, otros en el ministerio que se ha ido llamando de distintas formas Innovación, Competitividad, etcétera. En la situación actual no tenemos ministerio propio, estamos dentro del Ministerio de Economía y Competitividad en una secretaría de Estado, pero que en el fondo tiene exactamente una estructura ministerial. Yo creo que ha sido una cuestión presupuestaria en su día por no hacer demasiado número de ministerios, pero la estructura es básicamente la misma. De la Secretaría de Estado dependen las instituciones como tales, es decir, el Consejo, etcétera, el INEA o quien sea, dependen directamente. Luego hay como tres grandes ramas en cuanto a génesis de proyectos y de trabajo y de coordinación. Lo que es la Dirección General de Investigación que se dedica a la generación de conocimiento sin ningún, digamos, ánimo de lucro ni vinculación a empresas ni nada por el estilo. Esto es el heredero de lo que fue en su día la Comisión Asesora y después la CICID, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Y que esto está articulado en una Dirección General de Investigación que básicamente es dinero público, normalmente para centros públicos o desde luego fundaciones sin ánimo de lucro con fin primordial investigación, fundaciones hospitalarias, etcétera, y termina todo generando artículos científicos publicados en journals, en fin, con criterios estrictamente científicos de funcionamiento. Ahí está la subdirección donde yo trabajo. Hay otra serie de subdirecciones, por ejemplo, la de recursos humanos es también muy grande en importancia, que dan todas las becas predoctorales, las postdoctorales, los ramones y cajales, etcétera, y participan y coordinan todos los procesos de evaluación y luego de seguimiento del becario, las estancias en el extranjero, etcétera. Hay otra de infraestructuras, etcétera. Pero básicamente trabajamos en lo que es generación de conocimiento. No fruto ni mucho menos de esta gestión, ni de la anterior ni de la otra, porque esto ya lleva más de 40 años funcionando, si nos retrotraemos a la Comisión Asesora más de 50 años. Yo creo que esta labor en general la podemos todos calificar, espero que estemos de acuerdo en esto, como bastante exitosa. España partía de una situación científica muy deficiente y ha ido creciendo poco a poco y actualmente de una forma bastante homogénea, además, porque desde mi punto de vista estas comisiones han venido trabajando muy bien durante mucho tiempo, con un sistema de evaluación de proyectos y en general de todas las actividades también de becarios que implica una doble evaluación, una evaluación en remoto por especialistas que lo hacen, además, protegiendo su anonimato, de modo que pueden verter sus opiniones sin ningún miedo a su desarrollo profesional o a posibles repercusiones negativas. Pero esa valoración no sirve, o no es lo único que sirve, sino que eso luego se contrasta en un panel en el cual se discuten sobre los argumentos que se han vertido, es decir, si aquí se señala una deficiencia, pues se discute sobre si es cierto o no, si puede haber filias, fobias o estar sesgado en un sentido o en otro. Y es finalmente un panel de selección multidisciplinar en el que hay profesionales de distintos ámbitos, todos ellos científicos los que deciden y lo ven todas las evaluaciones en conjunto. Bueno, todo este proceso que involucra a NEP, involucra a las comisiones de evaluación, etcétera, globalmente yo creo que han sido exitosos, han propiciado el desarrollo científico español. Actualmente España produce aproximadamente el 3,4% de la producción científica mundial, el 10% de la producción científica de la Unión Europea, que es un buen número. Somos la cuarta potencia, en fin, depende mucho esto como lo miremos, no sé si es por producción o por número de citas, pero estamos alrededor de la cuarta potencia europea, la novena o décima mundial, que respecto a nuestro PIB y a nuestras posibilidades como país, yo creo que nos permiten decir que lo que es la parte de generación de conocimiento, lo que es la parte de ciencia, es por lo menos adecuada o buena. Pero luego, ahora en Mineco hay otras dos, podemos decir, direcciones generales, aunque no son estrictamente direcciones generales. Está la Dirección General de Investigaciones, que es de la que ya os he hablado, y luego, en general en España tenemos índices en cuanto a utilización de los resultados de la investigación normalmente bastante pobres. Esto es muy difícil de evaluar, pero, en fin, por hablar de paneles y cometeres de evaluación externo de la Unión Europea, siempre decimos que producimos mucho papel, producimos muchos artículos, producimos muy buenos artículos, tenemos muy buenos investigadores, pero esos resultados no muchos de ellos terminan siendo utilizados por la sociedad, de ninguna manera. No digo posiblemente en este ámbito de la construcción, a lo mejor no es el más adecuado para poner este pero, pero en otros claramente. O sea, si medimos el número de patentes, el número de empresas de base tecnológica, si medimos de verdad el progreso, porque al final estamos pagando con impuestos de los españoles, estamos pagando a funcionarios que cobran de los investigadores, que cobran también de los impuestos de los españoles para que generen, y está fenomenal que produzcan papel y papel de buena calidad, ¿no?, artículos, pero idealmente un porcentaje que no sé exactamente si puede ser el 1% o el 1 por mil, pero está claro que si es el 1 por mil deberíamos de intentar que un porcentaje mayor se utilizara. Y esto es un problema que no es un problema español, es un problema mundial. Muchos otros países lo han canalizado exitosamente. Por ejemplo, Japón, Corea, Norteamérica, Alemania, que siguen siendo países con una buena producción científica, pero tienen capacidad de articular mecanismos de conexión en la cadena de conocimiento donde se genere que termine en algún lugar, parte de ello al menos, que termine repercutiendo en la propia sociedad a la que sirven. Que puede ser de muchas formas, no necesariamente en empresas, también, por ejemplo, en ayuntamientos, porque el tráfico de Madrid o lo que sea de la polución, estoy seguro que habrá grupos de investigación potentes, importantes, que podría, de alguna manera, el conocimiento que genera es ser utilizado por la sociedad. Entonces, ese es el motivo por el cual la Dirección General de Investigación ya llevamos 16 años fuera del Ministerio de Educación y Ciencia. Se preserva y se mantiene el objetivo final, que es generación de conocimiento de calidad, pero se vincula a las otras dos patas del banco que os voy a intentar explicar brevemente. En un extremo de ellas está el CEDETI, que no es una dirección general, o sea, en el extremo opuesto, no es una dirección general, pero tiene una estructura, básicamente, de dirección general. Y el CEDETI es dinero que se da a empresas, no en forma de subvención, porque esto es una cosa que en general ha resultado poco exitosa, sino en forma de préstamo, próstamo y beneficio fiscal, de alguna manera, que le permite que sea rentable para la empresa. Y la empresa tiene que presentar un proyecto, evaluarse un proyecto, y en ese proyecto, evidentemente, normalmente, si es un proyecto realmente de innovación, de desarrollo, de diseño de prototipos, de puesta en marcha de nuevos procesos, de lo que fueran, en ese proceso participan organismos de investigación, universidades, de forma colaborativa, de modo que el dinero lo recibe la empresa, la empresa hace contratos de investigación con universidades, por ejemplo, que desarrollan trabajos en conjunto, y a partir de aquí, claramente, se aproxima mucho más a la situación productiva, a la situación real de la sociedad, a la resolución de problemas. Eso sería en un extremo del banco, donde, por supuesto, hay participación permanente de OPIS y de universidades. Luego hay un punto intermedio, porque todavía esto, el CDT lleva trabajando desde el año 76, y, aun así, todavía están muchas veces muy desmembrados. Hay perfiles muy tecnológicos, investigadores que se dedican a hacer proyectos de base industrial, muy vinculados a empresas, y otros mucho más generadores de conocimiento que se mantienen de alta calidad, pero están muy desvinculados. Entonces, surge la tercera pata del banco, que es la Dirección General de Innovación y Competitividad, donde hay una serie de iniciativas que, básicamente, lo que pretenden es juntar esto, hacer que el engranaje de generación de conocimiento se vaya transmitiendo cada vez más hacia las situaciones y realidades y necesidades de la sociedad. Aquí nos encontramos las convocatorias, retos-colaboración, nos encontramos las nuevas iniciativas de plataformas tecnológicas que pretenden aunar unas cosas con otras, nos encontramos, por ejemplo, otro tipo de actividad que consiste en que la empresa desarrolla una tarea por sí misma, sin solicitar proyecto ni nada, y, una vez realizada, describe lo que ha realizado el número de doctores que han trabajado, el número de actividad puramente de desarrollo, y reclama una serie de desgrabaciones fiscales que, si realmente se evalúan a posteriori, pero no a priori, porque muchas veces las empresas son reticentes a plantear a priori sus objetivos tecnológicos, porque, al ser evaluados, pierden parte de la propiedad intelectual o de la capacidad de innovación. Bueno, pues, digamos que se articulan procedimientos intermedios cuyo objetivo final es, de alguna forma, conseguir que la generación de conocimiento revierta en los intereses reales de la sociedad, en la generación de empleo, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, esto es más o menos, básicamente, explicaros un poquito. Yo creo que estas jornadas se enmarcan exactamente dentro de esto. Deberíamos de conseguir que los mejores investigadores o los doctores que se generan en estos grupos o el conocimiento que se genera vaya poco a poco, implicándose y no limitándose estrictamente a la generación de conocimiento. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Clemente. Y, a continuación, tiene la palabra don Ezequiel Domínguez Lucena, del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a todos los asistentes y, lógicamente, voy a intentar tampoco ser muy extenso. La parte de agradecimiento, sobre todo, es, pues, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, al que estoy representando, disculpar al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, don José Manuel Calmo del Olvo, y a la alcaldesa de Madrid, porque están justamente ahora mismo en la Junta de Gobierno. Entonces, les será totalmente imposible haber asistido, en tanto que realmente a ellos les hubiese gustado. La alcaldesa en primera instancia y José Manuel también les hubiese gustado, por la proximidad que tiene realmente y el interés que despierta esta jornada en las iniciativas que plantea el Ayuntamiento de Madrid. En este enfoque, una vez agradecido, lógicamente, en la personalidad de Marta Castillote, como la directora general del Instituto, pues, también agradecerle la invitación expresa que ha hecho el Ayuntamiento y como, además, tenemos varias líneas de investigación y de trabajo común enmarcadas, de alguna manera, en estas cuatro líneas que se van a repasar hoy, pues, me parece muy interesante poder, no solamente fomentar esas líneas desde el Ayuntamiento de Madrid como institución que puede, de alguna manera, poner en marcha, en funcionamiento, alguna de esas interesantes investigaciones que se puedan aplicar, aplicar, como, por otro lado, en fomentarlas, en hacer que crezcan y que sean todavía mayores las colaboraciones que consigamos. Dentro de esto, pues, me gustaría, de alguna manera, comentar que, efectivamente, esta jornada, ponerla en valor. Los que habéis asistido os habéis apuntado a esta jornada, me comentaban que había 90 asistentes inscritos. De alguna manera, lo que deberían conseguir de una jornada como esta es intentar hacer un pequeño punto de inflexión, aunque sea pequeño, pero que vaya generando una nueva tendencia en cuanto a lo que hemos vivido estos últimos años. Efectivamente, la crisis internacional económica, que hay que hablar de una crisis económica internacional, ha afectado al sector inmobiliario directamente. En general, ha afectado con noticias poco deseables al sector de la construcción, ya hablando más también en obra pública y en edificación también. Y todo esto, al final, ha creado un aura un poco complicado de futuro para un sector que, lógicamente, es una disciplina fundamental para la sociedad y que tenemos que tratar de buscar salidas. Estos tipos de jornadas de reflexión realmente perfilan las mejores salidas posibles. En mi opinión, de alguna manera, tenemos que reflexionar los profesionales desde el punto de vista de la investigación, empresas, asociaciones de empresas que realmente participen en la construcción y las administraciones públicas que tratan de y que deben promover que el sector, de alguna manera, siga sirviendo a la sociedad como es su función última, podamos conseguir que esto siga ocurriendo de una manera sostenible. Y esto realmente necesita de la creación de nuevos asideros para el sector. Y esto, como no reflexionemos sobre ello, dentro de foros de esta índole, no va a ocurrir. El sector que finalmente aplica necesita que haya una investigación. Y esa investigación parte de institutos de este tipo y es un poco las cuatro líneas de debate que yo creo que se quieren plantear en la jornada de hoy. Como decía, esta disciplina, llamarla como disciplina de construcción, más que como sector, que al final lo es porque lo conforman una serie de empresas, lógicamente, pero como disciplina, tiene que ser realmente el actor que ponga remedio, que ponga remedio a esta situación que estaba desbozando yo, esta situación, de alguna manera, poco deseable que está sufriendo el sector. Para poner remedio, ¿por qué? De alguna forma, también es el único que puede poner remedio. Por mucha, la crítica es muy fácil de hacer, es fácil criticar algo, pero es complicado poner remedio porque solo a través de algunas vías lo puedes hacer. Y el sector, la disciplina de la construcción, es quien puede realmente ofrecer soluciones a las necesidades de la sociedad. Pero es muy interesante identificar claramente ahora cuáles son las necesidades de la sociedad. Porque seguramente no son las mismas que hace 50 años. Y tenemos que saber adaptarnos. Y yo creo que un foro, una jornada como la de hoy, puede ser muy interesante para conseguir hacer ese cambio, como decía, de punto de inflexión. Entonces, esta jornada de reflexión, realmente, a mí, particularmente, y espero que a todos los asistentes, debe generar ilusión en hacer las cosas de una manera diferente. Dar un paso y plantear un enfoque novedoso a los problemas y a las soluciones. Este enfoque novedoso tiene que venir basado, en este caso, en este contexto de la jornada, en esas cuatro líneas de investigación que se plantean. Son cuatro líneas muy interesantes y yo creo que muy bien escogidas. Lógicamente, este instituto está trabajando en los puntos donde cree que puede tener una mayor repercusión y mayor aplicabilidad al sector. Y estas cuatro líneas, lo que sí que rogaría, de alguna manera, a todos los moderadores y los participantes en las mesas redondas, yo, lamentablemente, no me voy a poder quedar a ellas, pero sí les rogaría que tuvieran esa sensibilidad. Esa sensibilidad que yo he tratado un poco de situar, que yo creo que, de alguna manera, aparece en la propia propuesta de jornada, esa sensibilidad a hacer las cosas de manera diferente y a ver otros enfoques que abren nuevos campos, lógicamente, de trabajo para las empresas, pero también de resultados para la sociedad. Esa identificación yo creo que es muy interesante. Y rogaría, en ese sentido, esa sensibilidad a moderadores y a participantes. Al final, los seres humanos, los profesionales, y en mi caso, como ingeniero también, los técnicos, debemos, en algún momento de nuestra vida, debemos concretar, establecer y enfocar a la sociedad, porque es nuestra labor al final, a posiciones en las que realmente pueda ser sostenible una ciudad. Esas posiciones debemos enfocarlas nosotros, porque la sociedad al final las va a seguir. Y en el sector de la construcción es claro, como ha ocurrido también en el pasado. Entonces, yo creo que tenemos ahí una gran responsabilidad todos nosotros, incluido, lógicamente, a las administraciones. En los diferentes puntos que se van a tratar de las mesas, ahora Marta hará una presentación un poquito más detallada, pero, lógicamente, los nuevos materiales forman algo fundamental. Ahí estamos colaborando claramente, clarísimamente, con el Instituto, desde el Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a los proyectos de nuevos pavimentos para obra pública y nuevos materiales que necesitamos para la rehabilitación de la ciudad. En cuanto a la seguridad y la durabilidad, pues, realmente hay que construir para que dure. No tiene ningún sentido construir con una calidad mediocre para usar y tirar, que está tan para demoler y luego reconstruir. Tenemos que construir para que dure. Más bien estar con menos recursos. Realmente, el sector de empresas, que hace poco he tenido la oportunidad de trabajar bastante con ellos, de suministro energético, ¿cómo buscan realmente ese ahorro energético? La ciudad tiene que crecer para el ahorro energético. Tanto en la vía pública, que hemos hecho un esfuerzo en el Ayuntamiento de Madrid por transformar los 170.000 puntos de luminarias de LED, realmente que están, de alguna manera, economizando, pero, a la vez, manteniendo de una forma más sostenible todos los servicios que se proponen a la sociedad. Y, por último, en las tecnologías y en los procedimientos novenosos. Ahí me aunaría, Clemente, en el sentido de ver cómo, realmente, las administraciones, que tenemos muchas dificultades de contratación y todo el sector lo conoce, podemos hacer esa compra pública innovadora. Podemos, realmente, conseguir que esos contratos que provienen de una iniciativa de las empresas y de los institutos, consigamos aplicarlos de una manera rápida. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid, a través, además, de su coordinador general, está trabajando y ha hecho varias impulsos ya muy netos, porque, además, se dedicaba anteriormente también a estas labores. Me estoy referiendo a Luis Cueto, de tratar de canalizar todas las ideas que vengan del sector para aplicarlas en Madrid. Madrid puede ser un prototipo y un lugar de ensayo para todas estas innovaciones. Y así queremos que sea. Debe serlo. Y para ello vamos a poner todos los medios posibles para que los contratos de iniciativa de colaboración privada y de compra pública innovadora sean una realidad. Sabiendo que tienen muchas dificultades, como, lógicamente, también con Oficialmente, porque muchas administraciones nos hemos enfrentado y está costando sacarlos adelante. Pero tenéis toda la colaboración por parte del Ayuntamiento. Por último, nada más que desear el mejor éxito posible en la jornada y que realmente el objetivo más importante, yo creo, que se puede conseguir es la concienciación, la concienciación del sector, por un lado, de la sociedad que siempre pasa por la vía de los periódicos, de la prensa, de lo que finalmente nos traslada a la sociedad, la concienciación, porque debemos buscar posiciones posibles y cuando digo posibles, son posiciones más sostenibles, posiciones realmente sostenibles, en la que coloquemos realmente la ciudadanía de los próximos años. Pues nada, muchas gracias, Marta, y agradecido, lógicamente. Pues muchísimas gracias, Ciquel, muchas gracias a los tres, y bueno, queda inaugurada esta jornada. Gracias.